Vamos a lo importante. Bueno, todo es importante. Pero vamos a ver, aquí hay cosas que no se han dicho, que es lo que está pasando en Colombia. Porque este tío, tú lo has llamado ridículo, pero no es ridículo. Este es un criminal. Bueno, lo que ha hecho, para que lo sepan los militares españoles, los policías, los jueces y la gente de bien de este país, para que lo tengan muy claro, está realizando en Colombia una purga estalinista brutal. Con el ejército, con la policía, con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Los está echando a todos y a aquel que levante la cabeza se la van a cortar. Es decir, están instalando a toda velocidad un régimen de terror como el que se ha implantado en Venezuela. Pero al fin y al cabo, el que se implantó en Venezuela, tardaron años en hacerlo. Y había un general al frente que mandaba mucho, que era Chávez. Y que supongo que estará... Un comandante, comandante. No, no, yo creo que era general, ¿eh? Comandante Chávez. Pero bueno, me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo lo único que digo, que espero que esté ardiendo en el infierno si es que tal cosa existe. Bueno, este es eso lo que está haciendo. Pero, y con esto termino, bueno, es que sus fines y lo que pretende hacer es lo que pretende hacer en España, el señor Sánchez y el señor Iglesias, pretenden exactamente lo mismo. Instalar y, bueno, instaurar una dictadura criminal y que aquí no se mueva nadie. Don Roberto, estamos hablando de Petro. ¿Tiene usted algo más que decir de él? De Petro nada, que es un criminal y que estos tíos quieren implantar en España, cuando digo estos tíos me refiero al señor Sánchez, a la señora Yolanda y a la gente de Podemos, quieren implantar el mismo régimen criminal que tiene Podemos. No sé qué papel haremos nosotros en las redes de narcotráfico mundiales, pero desde luego en la política estamos exactamente, vamos, el gobierno de aquí quiere llegar exactamente al mismo sitio donde está Venezuela y donde va directamente colombiano. Gracias. 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 Gracias.